Para lograr la convocatoria a las urnas para la revocatoria presidencial se requieren 1.963.873 firmas válidas de respaldo, es decir, el 15% del padrón vigente, así como sucedió con la muerte cruzada, ahora el fantasma que ronda el escenario político del Ejecutivo es la revocatoria de mandato, es decir, la recolección de firmas para convocar a la ciudadanía a las urnas con el objetivo de definir si el presidente Guillermo Lazo se mantiene en funciones. El proceso lo impulsan Jorge Acosta y Omar Maluk, el primero ha sido abogado de figuras como Jorge Glass, Daló Bucarán y Jorge Yunda, y hace poco confirmó que la embajada de Estados Unidos le revocó la visa. El segundo fue parte del movimiento Creo, que ahora critica la gestión del mandatario y el manejo político de la agrupación. El argumento que sostienen los accionantes es que el presidente Lazo ha incumplido sus ofrecimientos de campaña, detallando en el plan de trabajo conjunto que se presentó con el Partido Social Cristiano, que lo llevaron a Carondelet, y una vez puesto el tema en la tarima política, hay otros actores que han anunciado algún tipo de acuerdo con la propuesta. En esa línea están el expresidente de la Asamblea Constituyente de 2008, Alberto Acosta, el abogado y activista político, Pedro Granja, el presidente de la Conalle, Leonid Asisa, y algunos de los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores, que salieron a las calles este primero de mayo. La solicitud la puede hacer cualquier ciudadano que haya participado en las elecciones de la autoridad cuestionada por una sola vez durante el periodo administrativo, y únicamente se la puede solicitar durante el segundo y tercer año del mandato. Es por ello que a partir del 25 de mayo estaría habilitada la posibilidad en contra del presidente Lazo. Una vez recibida la solicitud con la identificación del accionante y los argumentos, el Consejo Nacional Electoral deberá notificar a la autoridad respectiva, quien tendrá siete días para impugnar la medida. Entonces, el Consejo tendrá otros siete días para decidir sobre si admite el trámite. Una vez admitida la solicitud y entregados los formularios de recolección de firma, corre el plazo de 180 días para completar los requisitos. Si esto sucede, la autoridad electoral deberá convocar a votaciones en un plazo máximo de 60 días. En caso de que la revocatoria triunfe en las urnas, su cumplimiento es obligatorio e inmediato, y la autoridad cuestionada cesará de su cargo y será replanzada por quien corresponda de acuerdo a la Constitución. En este caso sería el vicepresidente Alfredo Borrero.